Agrupaciones feministas y familiares de víctimas realizaron este viernes una vigilia en Ciudad Juárez considerada como epicentro de los feminicidios en México, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Activistas y madres de mujeres asesinadas o desaparecidas realizaron durante la madrugada una vigilia en un memorial sobre el campo algodonero donde en 2001 aparecieron ocho mujeres asesinadas en medio del fenómeno llamado Las Muertas de Juárez, que desató la lucha en México por reconocer de forma legal los feminicidios. Imelda Marrufo, representante de la red Mesa de Mujeres de Juárez, dijo que este 8 de marzo se conmemora con mucho dolor y sed de justicia por la alta incidencia de delitos y violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las mujeres que hoy se manifiesten por el Día Mundial de las Mujeres a que protesten de manera pacífica y que se quiten la capucha y que hay que dar la cara. En conferencia de prensa en las instalaciones del 12 Batallón de Infantería de Morelia, Michoacán, el mandatario federal exhortó a que en estas manifestaciones no se tiren piedras, bombas molotov, que no se usen sopletes y que no se agreda elementos de seguridad que estén cuidando comercios y sitios históricos. Laura Rubalcaba, CEO de Brain, una empresa de inteligencia de mercados que realiza la encuesta mundial anual WIN Equidad de Género, afirmó que en la más reciente edición de este estudio, México ocupó el segundo lugar del mundo por reportes de mujeres que sufren acoso sexual. Rubalcaba presentó algunos de los resultados de la encuesta, la que incluye las opiniones de 33.866 personas en 39 países de todo el mundo sobre temas relacionados con la igualdad de género en mujeres, como la violencia, la inseguridad, el acoso, así como sobre las oportunidades laborales con las que cuentan y la igualdad salarial, entre otros rubros. Un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa resultó muerto en un retén de revisión de carros robados de la Policía Estatal en la salida hacia el municipio de Tixla la noche del jueves. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó de la muerte del estudiante en el puesto de revisión. En una conferencia de prensa durante la madrugada, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que el asesinato del estudiante se dio tras la agresión de los normalistas contra los agentes, aunque no especificó qué tipo de agresión sufrieron los elementos. Reynoso Núñez afirmó que otro estudiante fue detenido. Las primeras versiones indican que un normalista murió y otro quedó herido en el ataque de los agentes estatales. Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, rechazó la extensión de la regularización de los llamados autochocolate hasta el final del actual sexenio, considerándola un golpe terrible para la legalidad, para economía formal. Afirmó que esta decisión de ampliar el plazo confirma que fue un engaño la justificación para emitir el decreto en enero del 2022 que dio inicio a la regularización. Desde enero del 2022 que se emitió este decreto y a partir de marzo de ese año que empezó la regularización, se estableció que solo se permitiría regularizar vehículos que hubieran entrado a México antes del 16 de octubre del 2021. Esto no ha sucedido como lo anticipamos desde la emisión de este instrumento, afirmó Rosales Zárate. ¡Gracias!